Martínez, el multicampeón de jockeys que tanto nos ha hecho disfrutar de las carreras, ahora lo seguirá haciendo en una nueva faceta, la de preparador. Tengo dos caballos, yo creo que está bien empezar poquito a poco, sin mucha presión, y sobre todo pues que es nuevo y yo lo único que tengo que hacer es ir aprendiendo de los errores y prefiero empezar con pocos caballos e ir aprendiendo despacio. Bueno, Sistine Rose es una potra que compramos en la subasta de Llego a Milagro y bueno, a día de hoy pues es muy temprano decir lo que es, porque está en plena doma y haciendo un poquito de base. Tenemos ilusión, lógicamente, pero no sabemos realmente lo que puede llegar a ser, porque está sin cuajar y sin hacer todavía. Vivaldi Real es el otro, el segundo, y bueno, es un caballo que viene de la preparación de Jean Dureper, bueno, tiene un buen valor, vino en muy buenas condiciones, y es un caballo que el entrenador que lo tuvo me dijo que tiene progresión y eso es lo que esperamos de él. José Luis Martínez dice sentirse de momento más jockey que preparador. La tarea es bien distinta. Ahora, como preparador, asume la total responsabilidad por los caballos que entrena. Como jockey pues es diferente, intentas hacer tu trabajo lo mejor posible, pero siempre vas bajo las órdenes de los entrenadores. De alguna manera somos los que ponemos la guinda en el pastel cuando ganamos una carrera, pues parece que es el jockey el que finaliza ese trabajo. Y bueno, como entrenador, pues eso ya lo tenía bastante asumido, pues es el trabajo diario, ya te digo, el tomar todas las decisiones y decir todo lo que tú quieres que haga el caballo, tanto de alimentación como de entrenamiento, para verlo culminado luego el día que corran. Siempre tienes dudas de si realmente es lo mejor para cada caballo lo que tú estás haciendo. Y eso te lo dice la competición y los resultados. Es un poco el empezar una nueva época de mi vida con mucha ilusión y bueno, el poner ahora mismo todos los conocimientos que he ido adquiriendo durante estos años de jockey, que me han servido para aprender mucho con buenos entrenadores, que me han ido enseñando cada uno lo mejor de sí, y bueno, pues ahora yo ponerlo en práctica y a ver cómo sale. Como jockey, José Luis Martínez ha trabajado a las órdenes de los mejores preparadores y sus consejos no han sido en balde. Por decirte así uno que me viene ahora mismo, que ha sido Claudio Calauder, que lo tengo muy presente porque como yo que es una referencia, pues el otro día le vi y me dijo que tuviera paciencia. Entonces bueno, es un consejo bonito, en general, como profesional y para la vida en sí.